El Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos Jesús llamando a la gente les dijo Escúchenme todo y entiéndanlo bien Ninguna cosa externa que entre en el hombre puede marcharlo Lo que lo hace impuro es aquello que sale del hombre Si alguien tiene oídos para oír, que oiga Cuando se apartó de la multitud y entró en la casa Sus discípulos le preguntaron por el sentido de esa parábola Él les dijo Ni siquiera ustedes son capaces de comprender No saben que nada de lo que entra de afuera en el hombre puede mancharlo Porque eso no va en el corazón sino al vientre Y después se eliminan lugares retirados Así Jesús declaraba que eran puros todos los alimentos Luego agregó Lo que sale del hombre es lo que hace impuro Porque es del interior del corazón de los hombres donde provienen las malas intenciones Las fornicaciones, los robos, los homicidios, los adulterios, la avaricia, la maldad, los engaños, las deshonestidades, la envidia, la difamación, el orgullo, el desatino Todas estas cosas malas proceden del interior Y son los que marchan al hombre Palabra del Señor Claro Vamos a tomar un ejemplo y se van a dar cuenta de seguidores Cuando yo digo algo en contra de una persona Primero lo pensé Lo medité O si no lo dije así nomás Pero entró acá adentro Pero no pasó por acá Entonces lo que yo digo en contra de esa persona Es impuro Me hace a mí impuro Porque yo no lo medité No vi No busqué La verdad Para decir ciertas cosas Para difamar A mi vecino a quien sea Sencillo El ejemplo de esa canción Todo lo que proviene de adentro del hombre Es lo que me hace mal Porque si proviene de afuera Resbala ¿Cómo que resbala? ¿No se acuerdan? Bueno, yo me acuerdo porque lo quise Pero le ponemos a los niños El óleo, el santo óleo Y el óleo de los catecúmenos Y le decimos que son escudos de defensa De los que vienen Hacia uno Para que resbala Para que resbala Y yo doy el ejemplo siempre De los boxeadores Los boxeadores en mi época Se ponían toda vacilina Por todo el cuerpo Cosa que cuando uno lo golpeaba Resbalaba Y no le hacía daño Todo lo que viene de afuera No nos puede hacer daño Si yo sé verdaderamente Que no soy ese que dice Si no Lo que sale de acá Sin pasar por acá ¡Gracias! 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 ¡Gracias!